...de llorar y lo amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar... El patrón, Don Lorenzo, acaba de morir. Paloma es una hermosa mujer de origen pobre, dedicada a la recolección de granos de café. Diego es un hombre noble, heredero de una millonaria dinastía dedicada a la producción de café. Cuando seas mía... ...te vuelve a buscar. Señorita. ¿Sí? Vine a pedirle que cante más bajito, por favor. Mire. No, no es necesario. Con que cante más bajito es suficiente. Sí. Pues me llamo Teresa. Teresa Suárez. Pero me gusta... Me gusta más que me digan Paloma. ¿Sí? 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 Corazón, nada sos mía, tuya, me pertenecerá. Cuando seas mía, ya no verás el vento. Cuando seas mía... No quiero irme. Si maldecirte... Me lo prometiste. Nos vamos a ver en la próxima cosecha. Lo que te dije anoche es cierto. ¿Sí? Tú eres la única mujer a la que he podido. Esta ya la cosecha va a estar muy buena. Oye, ya llegó Paloma. Esa mente iba a preguntarte por ella. ¿Y a mí por qué? Ella se fue a Europa a buscarte. Europa a buscarme. El vuelo 362 de Alemania, ¿verdad? Sí. Es el que está arribando. Traigo encargamento, ¿no? Imagínate puras ilegales deportadas por lo mismo. Son prostitutas. El cruel destino impide que la promesa de Paloma y Diego se cumpla el día acordado. ¿Qué? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Cuándo ha faltado una cosecha, Aurelio? A ver, dime. No, pero nunca. Llegué tarde, sí. Pero aquí estoy, ¿no? Diego se acaba de casar. Supe que estuviste en Europa. Para que vea que no solo los ricos pueden viajar tan lejos. ¿Qué fuiste a hacer allá? Eso es algo que a usted no le importa. ¿Por qué no me esperaste? ¿Cómo se te ocurrió la locura de irme a buscar? Si me hubieras esperado, nada de esto hubiera pasado. Yo cumplí con mi promesa. Estuve aquí el 17 de octubre. Sin embargo, a pesar de todo, el amor entre Paloma y Diego triunfará por encima del infortunio y el destino. Porque el verdadero cariño siempre cumple su promesa, derribando cualquier obstáculo entre las almas que se buscan con todo el corazón. ¡PALOMO! ¡Cuándo seas mía!